Y bueno, es la hora de hacer el signo de Leo. Este me re gustó. Siento que parece una tabla de planchar, chicos. Perdón, pero es que es verdad. Acá van a ver la formita. Ahora que empiece a unir los puntos se va a notar. Esa es la parte como la del cable y acá viene la plancha, chicos. Si ven otra cosa díganme, pero yo veo una plancha. Comenta este video si sos de Leo.